Uy, Fari, tú. La verdad es que estoy aquí. La verdad es que estoy aquí. Oh, no. ¿Un beso, papi? La verdad es que estoy aquí para... para contestar a todas estas... todos estos y estas idiotas que me están escribiendo en Instagram insultándome porque solo... Bueno, mi culpa es dar un beso a mi hijo. Sí, se lo voy a dar siempre un beso a mi hijo porque... porque yo lo amo a mi hijo, así que... le voy a dar un beso siempre. No son problemas de ustedes. La verdad es un asco lo que me están escribiendo. Les quiero decir que... que tengo todos los mensajes grabados y... guardados y... la verdad es un asco. Los enfermos son ustedes que me escriben esta cosa. Bueno, hoy Marina Calabró trajo la resolución del expediente donde explica que los considera culpables tanto a Ser Antoni como a vos porque dicen que hay un documento en la causa que demuestra que vos eras socia de ellos. Bueno, y ahí empieza la historia larga de tener que mostrar papeles y cositas para demostrar. Yo entiendo que a la justicia entre tantas cosas le importa una miércoles si realmente las pruebas indican lo contrario, en qué momento real un músico se fue y si desde ese momento yo ya era esta especie de estafatrucha de sociedad que no existe o no. Digo, les da lo mismo. Es más, ellos lo que nos dicen, porque yo me junté con ellos, me dicen, bueno, en el caso, cuando vos tenés que ir a declarar, a mostrar los testigos, todo, yo fui, hablé, digo, tengo todo esto para mostrar, no es les pido que me crean, les digo que miren estas pruebas, me dicen, bueno, en el caso de que te cobremos a vos y no corresponde pagar, después les haces un juicio a ellos y vos te arreglás. Viste, raro. ¿En la justicia te dijeron eso? Sí, de hecho dice eso, el abogado me lo dice. Yo entiendo que estamos en la justicia que siempre tira para el empleado y no para el empleador, lo cual estoy de acuerdo porque yo defiendo eso siempre y cuando se cobra a quien corresponde pagar y no a los que estamos ahí en el medio. Una chica sola que nunca supo cuánto salía a su show, en el mejor momento de mi carrera yo no sabía, se escondían las negociaciones, cada vez que yo quería escuchar cuánto se cobraba, no me dejaban estar ahí, las liquidaciones las inventaba un manager enviado por ellos, me las escribía atrás de una foto que yo misma compraba para firmar autógrafos a la gente, digo, ¿de qué sociedad me están hablando? ¿Viste? Sociedad cuando vos tenés las facturas, cuando vos sabés lo que cobras, cuando se reparte la plata de los porcentajes que corresponde, pero así no me vengan a hablar de porcentaje, ¿viste? Entonces eso es una boludez enorme, no hay una factura presentada, no hay nada que indique que yo sabía cuánto se cobraba, entonces, ¿viste? A veces me parece que hay que... O sea, ese papel que se presentó a la justicia es el que vos firmaste en un contexto de presión y donde ellos te decían, no puede ser, es ese o no. Pero también tengamos en cuenta que un músico se fue en el 2009 y yo este contrato del que hablan de sociedad lo firmé en el 2011 y si querés, vemos que yo nunca supe cuánto se cobraba y que aparte a mí no me dijeron, a mí me dijeron, vos cobras un poco más, yo firmé. Y yo ten... O sea, pasan otras cosas también, ¿no? Que a vos te digan, sos una mierda, ¿cómo no podés confiar en nosotros? Después de tantos años, que no sé qué, que no sé qué, firmá, al final yo ando firmando, digo. Pero vos ahí les decías que querías un abogado o alguien que lo mire. Un abogado antes de firmar y no se podía. Todo bien. Pero yo, de todas maneras, lo que hay que ver es el contrato antes de ese contrato que fue en el 2011, donde yo cobraba igual que los músicos. Hay músicos que trabajaron en el 2009, 2010 y te están demandando a vos que supuestamente... Sí, en el 2004, el 2010, que necesitan cobrar, que tienen que cobrar, pero obviamente por miedo me hacen el juicio a mí, no a ellos. Yo también, que en tu momento con el cunagüero, como que ahí habías dejado tirados a tus músicos. Una boludez. A mí, si vamos a, quieren nombrarlo y ver qué papel, qué rol cumplió él. A mí me ayudaron para poder conocer abogados que me organizaron un poco más el tema. Yo no frené nunca de trabajar, nunca dejé de vivir en la Argentina. El único momento donde frené fue unos meses, que es lo que tardaron los abogados míos y los de ellos, el negociar, porque a mí me quedaban tres años de contrato por cumplir. Y la verdad es que preferimos pagar nosotros para rescindir el contrato y poder trabajar tranquilos, y no que le hagan lo que le hacían a Ángela, que no le dejaron trabajar un montón de tiempo y se tuvo que ir a otro país para poder trabajar tranquila. Entonces, como yo necesitaba el trabajo, mis músicos también, pagué una cifra que yo no tenía, me junté con Fénix, ellos me pagaron los cinco millones de pesos que ellos me cobraron, y la verdad es que después, los años después, trabajé para pagar la deuda que Fénix me había pagado este contrato. Fue el único tiempo donde yo frené. Después no frené ni por irme, ni por nada. Lo que pasa es que la gente repite lo que dicen los títeres en la televisión, cuando te agarran de punto y te quieren ensuciar, te ensucian y después la gente, ignorantemente repite lo que escucha en televisión, que hay muchas verdades y hay otras cosas que no son ciertas. Y a veces uno arrastra todas las pavadas que dicen en televisión, y las arrastra. ¿Volviste a hablar en algún momento con Marina? Porque hoy Ángel le recordaba el episodio cuando fuiste a intrusos que le hiciste llorar. No, ¿y qué dijo ella al respecto? No, dijo que la pasó muy mal, que se fue a la tarde incluso en su casa, que se quedó llorando, y que real un poco te decía, como en un momento, bueno, ya está, soltala o dejala. En realidad la que la pasé mal fui yo. Pasa que a uno le dicen, no le gusta que le digan las verdades en televisión. Es como que yo a vos te ensucio y después te pido que me hables en privado y no me lo digas en público, que fue donde yo te ensucié también. De todas maneras, yo me la crucé en el programa Mariana Fabiana y ella me agradeció haberle dicho eso, porque dijo que gracias a lo que yo le dije, ella se dio cuenta de lo que hacía mal y le sirvió para hacer un cambio. Así que me quedo con eso. Hola, bienvenidos a la... Buen día, Ángel. Buen día. Acá estamos, picante la princesita. Sigue, sigue, sigue. Te has sentido de vuelta a vos, Marina. A vos no te suelta y ahora lo vamos a hablar. Pero bueno, aclaró un montón de cuestiones que veníamos hablando con respecto al contrato con los ser Antoni, al juicio, al vínculo con el papá del Kun Agüero, me refiero al vínculo comercial, no personal, obviamente. Y Marina tiene más del expediente. ¿Es cierto que hay dos testigos que presentó Karina que terminaron perjudicándola a ella? Sí, bueno, hay dos testigos de parte, que cuando me ponga los anteojos te voy a leer los apellidos, porque estoy muy mayor, señoras y señores. De Valle, de Valle es D, B, larga, A, doble, G, E, y Jiménez, que según lo que resuelve la Cámara de Apelaciones, a pesar de que son testigos que tendrían que haber ido a favor de ella y de su posición, dice, te lo voy a parafrasear, a su manera confirman que quien hace la demanda trabajaba para Karina. Claro. O sea, los testigos de parte terminan viniéndosela en contra y es uno de los argumentos que toma la Cámara para condenarla. Bueno, es que hay que tener cuidado con los testigos. Hay que revisar. No, sí, eso primero, digamos, los temas de los testigos es fundamental. ¿Se declaró mal o se dio vuelta? A veces lo que pasa es que los testigos están muy adoctrinados por los abogados. No sé este caso en particular, lo vi en otros juicios. Están tan adoctrinados que van y después hacen tres preguntas y meten la pata. Claro, porque eso, una cosa es meter la pata y otra cosa es ir como testigo, digamos, de voluntad. No creo que intencionalmente. Está bueno para aclararlo. Por eso, porque son dos cosas distintas. No es que ellos fueron con la intención de perjudicarla. No, declaran de buena fe, me imagino. No, declaran de buena fe y en la medida en la que van haciendo el desarrollo, van confirmando y están ahí. Y además se da después el contraste de los testimonios, porque uno declara como testigo cualquiera de nosotros, pero no sabe lo que declaró el otro. Claro. Entonces el juez termina. Tiene que coincidir. Hay una cosa que es cierta, ¿no? ¿Cuál? Que es muy difícil. No, no, varias. Pero es muy difícil en el mundo, no solamente en el mundo de la bailanta o de la música tropical, también en otros rubros. Pasa que cuando hay una responsable, una cara visible como es la de Karina, empiezan a tirarse la pelota entre los productores, entre los que manejan, digamos, a la figura. Entonces los músicos, por ejemplo, piden aumento. Entonces le dicen, Karina, le dicen, andá a preguntarle al otro. ¿Te puedo contradecir en lo que está diciendo André? No, no me puedo contradecir. Sí, me voy a contradecir. No se te ocurra. No, no, pero digo, porque es así, investigué acerca después de lo que dijo Marina y lo que dijo acá Karina, ¿cómo era la sociedad? ¿Cómo está debida el 50%? ¿De qué se ocupaba cada uno? Los Ser Antoni en ese 50% en esta relación se ocupaban de la parte de publicidad, de todo lo que tiene que ver con el marketing firmado, en el marketing de cada disco. Ellos le sacaron ocho discos y ahí estaba. Y el 20% que se pagaba a la agencia, que es la que se ocupa de todo. Pero de los músicos, en ese contrato de sociedad, la responsable era Karina, porque ellos no manejaban los músicos. Bueno, Pia, por eso en la primera instancia la justicia absuelve a Pablo Ser Antoni. Después la Cámara revisa y dice, no, era el socio 50 y 50 más allá de la división de tareas. Pero por eso lo absuelven en la primera etapa. Por eso cuando ella se sienta acá y dice... A ver, no, pero yo no estamos inocentes porque hay una cuestión que es así y te la puedo asegurar. Obviamente, me lo han dicho los músicos, los músicos nunca se van a tirar contra un productor como los Ser Antoni, porque manejan mucho del negocio. Eso es una realidad. Pero están demandados, André. No, está bien. Los Ser Antoni están demandados. Sí, también están demandados. Y condenado, Pablo. Sí, 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 está bien. Pero digamos, van contra la figura y contra Ser Antoni. Pero algunos no fueron contra los Ser Antoni porque saben perfectamente que manejan el negocio. Está bien, pero yo te cuento esto legalmente. Yo le pregunté también el tema de los abogados, con quién está hoy por hoy. Bueno, Karina no quedó muy conforme con cómo llevó a cabo la causa B. Carvarela, que fue quien inicialmente la llevó. Sí, Nicolás. Lo que me dice ella es que fue muy conciliador. Que, ojo, yo creo, yo le decía, quizás a veces en los juicios laborales es mejor ser conciliador y llegar a un arreglo porque es lo que dice ella en general. Pagas menos. Y es que en general siempre se falla a favor del trabajador. Ella, por una cuestión moral, quería salir limpia de esto y quería que quede claro que ella no tenía nada que ver. Me dijo esto de que su abogado tenía una postura como muy conciliadora y quizás eso, no haber hecho eso, también le terminó jugando en contra. Sí, y los Ser Antoni, ¿por qué no dan la cara? No, solamente habló Pablo. Yo lo escuché a Pablo solamente en esa entrevista. Yo siempre hablo con él. Le pido entrevistas, pero hace muchísimo ya desde que veníamos haciendo la denuncia. Exactamente. Pero nunca quieren hablar, digamos, le ofrecí hacer un mano a mano con vos, todo, para que hablara y que presentara su postura, ¿no? Pero bueno, evidentemente... ¿Por qué es un mano a mano? ¿No puede hablar con todos? No, 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 lo ofrecí todo. Viste que uno le ofrece todo. A mí lo que me dijo es para mí, el oro y el moro. ¿Es un tema terminado? No, ¿qué terminado? Mirá cómo está Karina. Pero él dice, yo me hago cargo, la justicia me condena, y bueno, yo apelé, en realidad no apeló porque quedó absuelta la primera parte, apeló la parte que demandaba el empleado, y bueno, ahora quedé condenado. Dice, yo no voy a andar llorando, porque si soy un empresario, asúo los riesgos. Karina dijo recién en la nota que le decía a Maite, a Marina no le gusta que le digan las cosas en la cara, en la televisión, las verdades y no sé qué, no sé cuál. Más de lo que me dijo en la cara, no sé si le quedó... Te dijo títeres. Igual es verdad. ¿Vos era títeres? ¿Títeres de quién? No, ahí la nota dijo, porque los títeres en la tele, repiten, en los medios. Ahí si no me nombran no me hago cargo, creo que fue un genérico, no me hago cargo de nada. Y si no nombran tampoco. Tampoco, no se me hago cargo. Menos, 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 menos. Bueno, en un ratito nos vamos a meter en otros temas, vamos a seguir con este también, pero antes sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones. Alza este opte caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio, también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo, empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artrostop te caliente hasta tres veces por día. Encontrá Artrostop te caliente en todas las farmacias también de Uruguay. En un ratito nos vamos a meter en distintos temas, pero antes de meternos en los siguientes temas si sufrís aftas, llagas o heridas por usar brackets, Oralzone Max anestésico antibiótico que alivia las lesiones de tu boca. Además, no mancha. Oralzone Max, mira. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Hacemos un pequeño corte, ya venimos. De nuevo y descubrí lo que nuestras manos pueden decir. Probá los esmaltes Hell Shine de abón. Son veganos y de larga duración. Tienen una amplia variedad de colores. Llevando dos esmaltes pagás 269,99 cada uno. Apurate, es por tiempo limitado. Conseguilos con tu revendedora independiente abón. Ahí la venga, Cintia acaba de chocar. Ahora le vamos a contar. No tiene descanso, Cintia. Ahora le vamos a contar. Millenials, Centennials y hasta Quarentenials. Bienvenidos a la nueva generación Vicio. Una generación que duplica todo lo que le gusta hacer. Como el nuevo chocolate con maní Vicio. Mirá. Generación X, Y, Millenials, Centennials y hasta Quarentenials. Y ahora se suma la nueva generación Vicio. Una generación que duplica todo lo que le gusta hacer. Probá el nuevo chocolate con maní Vicio y seguí duplicando lo que más te gusta. Y encima en la tanda estábamos viendo la publicidad del programa de la ahorita. Le mando un beso, cada noche estuvimos charlando un poquito de varias cosas. Y aparece Baclini ahí sentado. ¿Qué hace Baclini? Qué cartoon, por Dios. Bueno, puede opinar, lo invitaron para opinar. Pero el de las perchas, era el percha gay. Aparte se casó en su momento de pelear con la ahorita. Si bien compartió el bailando con el tema de las perchas. ¿Pero está divorciada Baclini? ¿A qué fue? No sé, la verdad es que no sabe. No, yo lo vi. Nunca se casó Baclini. No, pero está del lado de los consejos. ¿Es la consejo? Claro. No, me está por la agua. Dijo una frase. Yo también. Yo tengo muchas de mi terapia. A ver, la ex. Mandó un terapeuta a uno de los que está... No fue mandar a un terapeuta a nadie. Dijo que la mejor inversión es un psicólogo. Bueno, que invierta entonces. Sí, él es re hoyo. Que aplique. Ahora seguimos con el tema. Había varios amigos ahí. Sí, me cruzó varios. Yo estuve, sí, estaba Capristo, Divina, estaba Conti, Empléndido, estaba Mónica Farro. ¡Oh! Capristo, Divina, dijiste. Sí, sí, sí. Si recién la estabas matando acá en el corte. No, matando. Yo no escuché nada. No maté. Que estaba regrandada, que se creía que estaba en Gran Hermano todavía. ¡Ah! Ay, me olvidé. Escucha, sí, 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 dije eso. Ah, ok. Lo dije en el corte. Confirmado. Pero eso no es matarla. No, no. No, me saluda tímida. Era descriptivo. Pensé que lo decía tímida. ¿Cómo tímida? Me saluda como tímida. No tengo ni idea. ¿Tímida? Sí, tímida. No es tímida. Tengo confianza, Divina. La negra no es tímida. No, porque acá te mató. Yo me acuerdo, en un móvil. ¿A todas? No, pero Mariana, dió a entender, quiso deslizar como algo con Sofóbil. Ah, boludez, sí, nada importante. Tu romance con Sofóbil, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Cuánto comimos? Mi gran amor con Gerardo, mi gran amor. Bueno, vos me gustaste a mi aventura. ¿Te acordás? Sí, obvio. No, con Ventura no tuve, pero me hubiese gustado también. Bueno, pero vos me gustaste a mi aventura. Luisito, Luisito, ahora que estás soltero, Luisito. Total. Con Gerardo sí, estabas en la mansión, ¿te acordás? Sí, con Gerardo estuve en la mansión. Sofío. Tan lindo, Gerardo, tan buena persona. Sofía, me odió mucho tiempo porque, bueno, por culpa de Yudica, pensó que yo era la tercera en Discordia. Por culpa de, perdón. De Yudica, de Yudica. ¡Es el santo de la tierra! Te mando un beso, Mariana. Hoy vamos a mandar muchos besos para todos, muchos. Muchos besos para todos. Pero bueno, volvemos al tema inicial. Estábamos hablando de Karina, la princesita. Marina tiene todo el expediente. Contaba esto de los dos músicos que presentó Karina como testigo, que finalmente la terminan perjudicando con sus declaraciones. Pero el que no escuchamos hasta ahora es a Ser Antoni. Vamos a escucharlo porque habló. Cortito, tres minutos, pero... Paso con Karina. La verdad que, a ver, es lo que puede llegar a pasar con cualquier artista y productor. O sea, cuando se termina el matrimonio, se termina el matrimonio. Y pueden pasar miles de situaciones en el cual, en el transcurso del matrimonio, comete errores uno, comete errores el otro. Aciertos uno, aciertos el otro. O sea, es un ida y vuelta que nunca terminaría. Acá creo que lo importante, creo que hay que tener una visión global de la historia. Y hay que ver de dónde ella salió y todo el progreso que tuvo. Y toda la evolución que tuvo y el lugar que está ocupando hoy. Y todo lo lindo que le fue en su carrera, en el macro, digamos. Después podemos entrar en la menudencia. Yo me mandé tal cagada, vos te mandaste tal otra. Ida, vuelta, ida, vuelta. Miles. 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 Pero en términos generales, en términos generales, a ella le fue excelente en toda su carrera. Y gran parte de toda su carrera que le fue excelente fue con nosotros. Ella fue artista nuestra del minuto cero. Claro. Del minuto cero fue artista nuestra en el cual tuvo toda su evolución, todo su crecimiento artístico fue de la mano nuestra. Hasta que después se terminó el vínculo con nosotros. Y después siguió ella creciendo, obviamente, artísticamente con esa base. Así fue. Está bien, porque acá era por un músico. No sé, por eso me parecía que era... No, a ver, cuando vos te separás, empiezan los... quedan los vestigios de la separación. Esto fue un poco lo que pasó. Nosotros terminamos nuestra relación societaria, porque en los últimos dos contratos éramos socios. Y nada, hubo un tema con unos músicos, con un juicio laboral. Y la justicia decretó en su momento que nosotros teníamos que pagarle a estos músicos. Y nosotros fuimos y le pagamos. Como más, todavía lo estamos pagando. Y después la justicia decretó con este otro músico que pague ella. Pero lo decretó la justicia. Yo no soy la justicia. Nosotros nos presentamos como se presentó ella en el juicio y decretó eso la justicia. O sea, en definitiva, el tema es de la justicia, no nuestro. Yo no decido. Yo estoy muy tranquilo de lo que hago y tampoco salía a contestarle... Eso te iba a preguntar. Por eso me parecía lindo que lo hables acá tranquilo. Mira, no salía a contestarle, ¿sabés por qué? Porque esto es un ida y vuelta, que es la historia de nunca acabar. O sea, ella podría decir un montón de cosas de nosotros, nosotros un montón de cosas de ella. Y la verdad que no suma a nada. Y no tendría ningún tipo de sentido. Yo lo que te puedo decir, yo la veo y me da mucha felicidad. El progreso que tuvo, el crecimiento que estuvo del minuto cero a hoy. Y me siento orgulloso que gran parte de ese progreso fuimos parte de nosotros. Y punto. Bueno, ahí estaba Ser Antoni dando su explicación de los hechos. Ellos también están condenados, como decía Marina también. Así que van todos en partes iguales a pagar lo que corresponda, ¿no? Obviamente tienen un poder económico mucho más grande que el de Karina. Sí, lo que dice, en una sociedad comercial te puede ir bien, te puede ir mal. Éramos socios en las ganancias, también debemos serlo en las pérdidas. Y tiene que ver con el nivel de éxito de Karina, ¿no? Por eso las de los juicios y por eso tienen que pagar lo que tengan que pagar, ¿no? Porque tiene que ver, es correlativo a lo que generaba también, de cierta manera. Sí, sí, el reclamo siempre está anclado en aquello. Bueno, y también en este caso, como había relaciones laborales informales en negro, también está todo ese tema, ¿no? El tema de esos punitores. La mayoría de los cantantes de este género reconocen que el sistema funcionaba así para todos. Eso es lo que yo decía, claro. Para todos los otros grupos y para todos los otros cantantes. Lamentablemente. Yo lo vivía en la baila. 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 Perdón. No, no, no. Sí, sí, sí. Qué educada. Yo, ¿qué otro caso que Karina me traía? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Esto es LAMM. ¿Desde cuándo? Es LAMM. Me traía colación cuando hablábamos, fue el de Ángela Leiva. Ella me decía, Ángela se termina yendo del país para poder cantar afuera. Dice, yo para no hacer eso. Ahí se mezcló mucho lo personal también. Sí, hay todos los maridos que... Pero ella me decía, yo para no hacer eso, preferí rescindir el contrato, que me pague Fénix la parte que me quedaba del contrato con ellos. Pero digo, son contratos también muy feroces. Lo que hacen cuando son nadie, porque empiezan siendo nadie, es lo que dice Ser Antoni, y que después duran 20 años. Quedan abrochados de por vida. Ellos lo que dicen de la otra parte, después de que viene un programa, es lo de Marina, que contó acá, es cuando ella sale, que la encuentran en un pub, les encanta, le hacen 8 discos, ella cobraba cierta cantidad de plata, hubo un fin de semana, que hubo como 36 shows, que yo que tenía en ese momento, eran 100 pesos, 100 dólares, por ejemplo, y ella pide más plata. En ese momento, para pedir más plata, como todo, bueno, si vos querés tener más plata, nosotros te queremos, hagamos una sociedad. Y que ella afirma de común acuerdo esta sociedad. Por eso insisto en tema de los músicos, y el por qué los músicos van contra ella. Que era la pregunta que cuando ella estuvo acá, era lo primero que ella no entendía, que se sentó acá y dijo, no entiendo por qué los músicos van en contraña. Lo puso en el contexto como de una cuestión machista, misógina. Incluso creo que hizo la palabra cagones. Sí, que iba. No quieren ir contra los Ser Antoni. Eso no es así, fueron contra los Ser Antoni. No sé, incluso Pablo me decía que hay un músico que en su momento les hizo juicio a ellos, que hoy trabaja con Karina. Y dice, Marina, ¿dónde ellos hoy están con Karina? Claro, me dice, y son las reglas de juego. Me dice, incluso nosotros podríamos decir, como decía Pia recién, ellos se ocupaban de la edición de los discos, de los videos, de las presentaciones en televisión, en teatro. Claro, Karina lo que siente un poco, y yo estuve hablando con ella, es que nadie se mete con los Ser Antoni. Lo que pasa también es que no lo conoce nadie los Ser Antoni. Son conocidos en el mundo nuestro, en la tele. La gente no conoce, el tema es Karina, para el público, como Ángela Leiva. Nadie conocía a Alex, ni sabemos quién es prácticamente, hasta que Ángela se hizo conocida, y ahí empezamos a encontrar la historia, en general lo que le importa a los medios y al público en general, y muy en general, son los artistas. Porque además a la empresa es obvio que en determinado contexto de despido, un empleado le va a hacer juicio, no es noticia eso. Sí, porque el tema de la informalidad no es un tema menor, en ese momento era muy informal, todo. Yo lo he visto con mis propios ojos cuando... El país es informal. Sí, cuando iba a las bailantas... Vivimos en la informalidad. Claro, que le pagaban de a diez pesos a los músicos. Sí, sí, y en la mano, y bueno, con toda la informalidad, que ya sabemos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Cintia la acaban de chocar, nos chocó a ella, la acaban de chocar cuando venían para acá. ¿Dónde fue? No, en Lugones me topetearon. Yo igualmente seguí de largo porque aparte el tipo... Te chocó de atrás el que venía. Sí, sí, venía con el celular porque... ¿Venía con el celular? Sí, yo cuando siento el coso, levanté la vista y estaba con el celular. Te persigues el tema, ¿eh? Te persigues. Me siguen los celulares. Nicole, tu ex... Y fue la bajada de River. Bueno, el tipo se abrió y nada, yo voy a seguir, no me pensaba bajar por la lluvia porque no llegaba... Ahí perudado, no por ahí. Justamente por el horario, por todo este cuestión del... Pero lo tuiteaste, que está bien. Y nada, pero estaba re caliente. Sí, acá la producción está apurada porque hablemos de Federico, te pone atrás el tuit que te dedicó ayer Matías de Federico. ¡Ay, qué hermoso! Colombia pega más que mi ex todas las mañanas en LAM. Como un homenaje. Me encanta porque nos mira todos los días. Estoy muy contenta que no... Y sí, evidentemente nos... Saludada, decirle algo. Saludada, decirle algo lindo. Si sabe que le pego... Saludada, decirle algo lindo. Ay, te mandamos un besito que estás cómodo y confortable y calentito en tu casa. ¿Por qué no reclamás la que te debe de Remis? ¿Por qué no lleva a las chicas al colegio? No, no, pero... Tendría que pagar, aunque sea la mitad del Remis. El 50. La cuantita. Ah, sumás a la cuenta del juicio. Sí, se olvídate. Espero no perder mi trabajo, no por la comodidad tuya. Yo lo digo bien, digo, pero a veces vos necesitas la guita hoy, ¿viste? Porque el juicio va a venir en algún momento, probablemente ojalá Dios tiene en algún momento los pobres todos juntos, pero vos la necesitas hoy para llevar a las chicas al colegio. ¿Viste que es una pena que cuando no pagás la cuota alimentaria es una opción sacar el registro? Mirá cómo es la vida que por otro lado se lo saco igual. Bueno, tema 3, Cintia Fernández, del día de hoy es Cristiana Sinagra. Nunca pensé en la vida que la mamá de Diego Maradona Jr. salió a agarrar con vos. Le parlé, le parlé. No sé hablar italiano, pero te vamos a tardar igual. Vos pusiste un par de tweets en contra de Dieguito Jr. porque apareció un video, a ver si lo tienen, con el hijo, con uno de sus hijos. Dieguito lo estaba besando. Lo subió al Instagram, ¿no? Lo subió él al Instagram, él en su propio Instagram personal lo hizo público. Es una imagen pública en donde todos podemos opinar de algo público. No me llegó un video privado y lo publique. Y ahí dijiste lo que dijiste, que ahora lo vas a repetir. ¿Está el video para verlo? A ver, pónganlo. No, no. Bueno, este es el video que subió con su hijo besándolo. Vos empezaste a poner en Twitter, te vi asco, asco, no sé qué. Me dio asco, me dio asco por un montón de cosas, no quiero expresar la palabra asco, me parece que puedo opinar sobre una imagen. La palabra es fuerte. Que a mí, sí, asco, me da asco. Y lo vuelvo a decir, me da asco, no estoy diciendo ni que el tipo, acusándolo de nada, simplemente una imagen que es pública, me da asco, como doy imagen, o como muchas personas pueden decir que algo mío les da asco, como me lo han dicho muchas veces. ¿Qué te provocó el asco? Cuando me ven en culo que les doy asco, bueno, yo digo que esta imagen me da asco y no por eso estoy acusando a nadie. ¿Pero qué te provocó el asco? No me gustó la cara previa al darle el beso como con una connotación sexual. No sé cómo expresarlo bien, perdón mi ignorancia si me expresó mal. Fue como un... No el hecho, sino las formas, digamos. Las formas. Después el mover la boca y abrirla y como besar como un beso de pareja, ¿me entendés? Porque yo como madre le he dado picos a mis hijas y lo he hecho en público, también la gente ha opinado. Ya está en el programa. Y hemos, exactamente, y miles de veces se ha debatido sobre el beso en la boca en tele, fue un debate, un montón de oportunidades con un montón de famosos, así como estamos hoy debatiendo esto. Así que me quiere juzgar si yo le di un pico a mi hija, es libre, yo me banco a la crítica porque soy una persona pública y simplemente expresé que no me gusta por la manera. Me parece que así se ve es una pareja y después no me gustó el enfoque de las partes íntimas porque no estaba enfocando el helado. Yo, yo, mi interpretación fue que luego le enfocaba como justo las partes... O sea, vos ves un video demasiado sexual. Sí, estaba enfocando el helado. Sí, ahí... Bueno, a mí no me gustó pero porque quizás fue como que ya venía el beso que me dio repulsión y después como darle al nenito ahí, fue como un montón para mí. Diego Junior habló ayer en sus redes también, a ver. La verdad estoy acá para contestar a todas estas, todos estos y estas idiotas que me están escribiendo en Instagram, insultándome, porque solo... Bueno, mi culpa es dar un beso a mi hijo. Sí, se lo voy a dar siempre un beso a mi hijo porque yo lo amo a mi hijo, así que le voy a dar un beso siempre. No son problemas de ustedes. La verdad es un asco lo que me están escribiendo. Les quiero decir que tengo todos los mensajes grabados y guardados y... Y la verdad es un asco. Los enfermos son ustedes que me escriben esta cosa. Bueno, enojado también, ¿no? Con los seguidores sobre todo. Por eso lo borró. Por eso lo borró. La verdad es que es totalmente interpretativo lo que estamos diciendo. Totalmente. Subjetivo. Pero hay algo que pasa que lo hace público él. Entonces ahí libera la opinión de todo el mundo. Y también me parece que él no puede disfrazar esto que sube de, bueno, un beso le voy a dar siempre y siempre lo voy a querer. Nadie está objetando que un padre le dé un beso a su hijo. Estamos objetando la forma de ese beso que me parece que es de erotización al cuete. Y esto no lo digo yo, lo dijo Diego Montes de Oca, que es un pediatra. La verdad que hoy... ¿Qué dijo Diego? Bueno, en su momento se discutió algo mucho más naif que ni siquiera lo compararía con esto, que fue Barbie Silenci con el polaco. Cuando la chiquita tenía seis meses también subieron unas imágenes de un beso. Me acuerdo que los llamamos en ese momento en Confrontados para discutir el tema. Y él dijo que ya había consenso en relación a que eso no suma ni por razones de higiene, ni por razones de una erotización temprana que no suma. Es pediatra, claro, Diego Montes de Oca, por si alguien lo sabe. Pero digo, ¿alguien puede pensar que esa imagen se sube para mostrar el amor de un padre y un hijo o se sube para provocar? Después que no te banques el vuelto es otra cosa. Pero a mí me parece que eso, mirando a cámara, con una actitud lasciva, que me parece que es lo que te chocó a vos, que es lo mismo que me choca a mí, sea algo que no sube inocentemente. Si vos querés mostrar el amor con tu hijo, lo subís abrazado, lo subís... Pero Marina, él no lo puede hacer. Pero no crea ahí que Diego Junior quiera provocar. O sea, me parece que eran así... No, pero además hay ciertas costumbres... Porque consideró que entonces no estaba tan cortado los insultos que hubo acá. Pero de hecho en Italia no generó ninguna repercusión. No, bueno, ayer la escuché Pampita decir que en Italia se usa mucho. Se usa un montón, sí. Por eso te digo, me parece que hay algo cultural que está mucho más aceptado. Qué tal vez, Pia, soy bien. La escuché Pampita, qué sé yo. Pampita estuvo en Italia. Ah, Pampita dijo que se usa mucho y que se... ¿Tiene algún amigo italiano? No, no, sí, sí, por eso tu cara. No te ríes de Pampita. No, lo pusiste como argumento de autoridad. Claro. Como si lo hubiera dicho Donato de Santi, dice que en Italia... En Rusia también se dan besos entre varones... Bueno, él no entiende... ¿En dónde? En Rusia. En Rusia. Bueno, tenemos dos países a favor. ¿Qué dice, Dieguito? Dieguito dice que levantaron un quilombo de la nada, que no entiende de qué, insultándome, dijeron barbaridades sin ningún tipo de sentido. Eso a las Maradona les remolesta, ¿no? Ay, sí, está acostumbrado. De la nada, sí. Escucha. A ver. Lamentablemente no tengo tiempo aparte. Se te fue para arriba. Esto a Marina Calabrón no le pasa. No, no, no. Y a Tommy Dente tampoco, ¿eh? A eso le pasa un poco peor. Yo lamento profundamente que alguien se haya ofendido, digamos. Pero, a ver. Se usaron palabras duras, aparte cosas que no son verdades, porque uno puede decir que está de acuerdo o no está de acuerdo. A mí no me interesa, mi familia lo hacemos, siempre lo hicimos. Y lo vamos a seguir haciendo, porque es nuestra cultura, es una costumbre que nosotros tenemos. Pero de acá a decir estas barbaridades que me dijeron a mí, usaron palabras como pedófilo, como abusador, es un asco de verdad, un asco de verdad. Ahí estaba Diego. Claro, porque el término asco que utiliza Cintia, que es lo que yo en eso te respeto, porque es lo que a vos te pasó. En las redes lo acusaron de pedófilo igual. En las redes, obviamente. No, adiós. No, adiós. No, adiós. No, adiós. No, adiós. Bueno, pero vos de quién estás diciendo que se abre el plan. Maite, perdóname. Maite. Ay, ha llegado. Estás malísima, Bre. Sí, no, no, no. No, 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 estoy irascible. Esta semana estás irascible. Es mi mejor semana, aunque no lo creas. Esta es la verdadera. ¿Te separaste? No, no, todavía, no todavía. ¿Todavía? Andá divorciada. Le mando un beso que no sé, creo que no está bien. Un beso a Pablo y a Marta. No, no, no voy ni loca ahí. Escucha, ay, no me van a hablar. No, lo que quiero decir es lo que le disparó a ella. Algo te conozco. Fue un asco. Sí, un montón. Cuando te veo así, algo pasa. ¿Cómo sabe? ¿Cómo me sabe? Te la cagaste a pedo a Pía dos, tres días. Ahora te la llevaste con Maite. Vengo a zafar, les prometo que pasa rápido. No, a María la tengo confianza. A mí lo que más me preocupó fue... La estamos convenciendo de que se quede, entonces me pido a tener prohibido. ¿Pero vuelve Janina? No sé. Bueno, pará, vamos a ver. Por favor. No, no sé, de verdad. Qué intrigante. Bueno, en principio está en Miami. Si se queda viviendo en Miami, la tengo que reemplazar y chao. No, pero me dijo que vuelve el 17, 18, que estaría llegando. No puede, ¿cómo no vuelve? Si para agosto le pasa lo que pasa. Por ahí tiene la suerte de Gina y de dar en agosto. Bueno, esto era una charla de corte. Bueno, era otra cosa, era para el corte esta charla. No, bueno, le estábamos hablando justo cuando Maite me interrumpió. ¡No, no! Ya te olvidaste lo que iba a hacer. ¡No, no, no! ¡Avanza! 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 Bueno, a ella le disparó el asco, que yo lo entiendo, pero por otro lado, eso generó una catarata de insultos de todo tipo, ¿no? De agravios, de agresiones muy fuertes, que es lo que a él lo llevó a bajar. A hacer el descargo. A hacer el descargo y a sacar, porque no soportó escuchar todo ese tipo de comentarios. ¿Para eso le interrumpiste a Maite? No, no, pero claramente esto es cultural, porque lo quiero llevar a una comparación que no sé si te va a gustar, pero no, de verdad. ¿A mí o a ella? A vos. No sé si te va a gustar, pero digo, por ejemplo, en cuestiones de lactancia, yo me he comido cada crítica, a mí me asco es lo que menos me decían cuando yo le daba de amamantar a mi hijo, a Luca, que le diría amamantar hasta los cuatro años. En Inglaterra, las mujeres le dan de amamantar a los chicos hasta los seis, siete años. Y es absolutamente, digamos, normal. Igual no sé si son comparables las situaciones, porque en un caso puede ser desinformación, y en otro caso me parece que el punto que se le hace es un punto genuino, más allá de que no avalo que lo insulten o que lo traten de pedofilia, eso no le lo avala. Eso son las redes sociales. Si yo le doy de amamantar hoy a Juan hasta los seis, siete años, voy a recibir cualquier Las redes sociales te insultan por cualquier tema todo el tiempo. Eso sí, claro. Pero me acuerdo cuando lo hablamos con esto con Mariana mucho, porque ella es firme defensor de la lactancia hasta los seis, siete años, hasta cuando sea. Sí, extendido, prolongada. Sí, hasta que dé. Y muchas veces lo hemos contado en los programas sin mostrarlo, por eso digo, la imagen es fuerte, obviamente, sin mostrarlo igual generaba insultos de... De todo tipo. Mócarés, principalmente, ¿no? Súper, obviamente, pero cosas como... O sea, como que... De generar a cualquier cosa, te decía. Que yo una degenerada, que mi hijo iba a tener problemas cuando sea grande, que iba a generar... Yo lo que igual quería decir, que tiene que ver con esto de generado, que igual recién vos sin, diciendo, bueno, cuando se abre el plano, no me gustó que muestre, también das a entender que hay algo como perverso o asqueroso. Claro, que no se abre el plano porque muestra el edad, estás diciendo cosas donde no lo hagas ahí. Por eso, pero yo dije algo, utilicé todas esas palabras, dijiste eso, dijiste, se le ve la parte cuando abre, no me gustó, vos estás viendo algo más. Dije, no me gustó, no acusé a nadie de... Es pedófilo. No acusé, no me tengo por qué fumar a la madre de este amenazándome con un juicio, con una opinión de un material... La mujer de Diego Junior está enojadísima. Que se haga tratar, aparte el chico no es adulto. Está subiendo lo que se haga tratar. Pero, pero perdón, el chico no es adulto. Chicos, les pido al control que no me pongan cosas antes de que las pida, por favor saquen lo que está en la pantalla. No, y también volviendo al tema, me parece que hay una cuestión, que Diego Junior decide exponer... Obvio. Un acto de intimidad. Después podemos valorizar, está bien, está mal, pero lo expuso él, entonces si la crítica respetuosa es público. Marina, a ver si me salta como vos. A ver. Se lo manda esto, ya es bizarro este programa, se lo manda Carolina Molinari, que no está acá. Ah, pero... Se ve que la vio en estos días y se lo mandó. Ay, se lo mandó. A ella habla de la tradición de los besos, que es lo que estábamos diciendo. Sí, claro. Mira, Caro, la verdad, yo no tengo que justificarme en nada, no tengo que explicar y dar explicación en nada. En mi país, en Italia, esto forma parte de la cultura, en Nápoli más. A mí, mi vieja, siempre me besó en la boca, mi viejo también, y yo beso a mis hijos, no tengo drama. O sea, estoy feliz de la educación que le estoy dando y no permito a nadie entrar en la educación que tengo que dar a mis hijos. ¿Y quién habla de la boca? En una cosa me equivoco, sí, porque yo no tendría que poner estas cosas en Instagram porque me expongo a barbaridades inútiles. O sea, me explico, cuando uno no está de acuerdo, está más que bien decir estoy o no estoy de acuerdo. Pero cuando se usan palabras como se usaron en los social media, pedófilo, abusador, violador, a mí me da asco, ¿sabés por qué? Porque estas son palabras duras, son palabras duras, y la gente antes de decir esta cosa tendría que pensar, ¿me entendés? Yo me rompo el orto para mis hijos, como tiene que ser, como tiene que ser. Soy un padre presente, siempre, y no le permito a nadie de ensuciarme así. Así que miran en su vida, la señora Cintia Fernández empezó a hablar de mí cuando hay 500.000 fotos y videos que ves en la boca a sus hijas. ¿500.000? Ella no es nadie para que lo haga, y yo tampoco soy nadie, pero lo puedo hacer también. Así que antes de hablar de los otros, que miren en su casa. Bueno, el primero que te dice señora en tu historia. La señora me mató, eso me dolió, eso me dolió, por ahí te hago juicio como tu mamá. No, dale, en serio, hablando en serio, yo lo acabo de decir al principio de mi descargo, yo le he dado picos en la boca a mis hijos, yo no comparto la forma, o sea, yo vi el beso distinto como un beso como parejo. Vos le pusiste connotación sexual. En subirlo en las redes sociales, eso sí, se da cuenta. Bueno, lo está metiendo, es una imagen pública. Y está bien. Así como yo, sentada en este programa, le di un pico a mi hija más chica, yo me expuse a que la gente dijera me gustó o no. Pero también, fuera de chiste, habla de lo que hablaba Pampita de ayer, es una costumbre que se ve que en Italia... Y también hay una realidad que vos también sabes, sí, del poder de tus redes y todo, que vos iluminaste el tema, o sea, vos poniendo qué asco este señor al posteo, iluminás también... Pero no trabajo en un puesto de Pancho, trabajo en la televisión y opino de todo. No, no, está bien, pero por eso. Era obvio que iba a haber una vuelta. Maradona se besaba con Cópola, con Cañica, se besaba con todo. Pero eran adultos. Sí, bueno, pero eran adultos. Era el adulto. Y es distinto. Tampoco tiene la culpa Cintia de ser popular en las redes. No, obvio. Pero es obvio que va a generar repercusiones. Pero como me dice la madre. Hoy lo volverías a hacer más allá de que entiendo que una situación no es igual a la otra y entiendo lo que te jodió o lo que te hizo rido porque a mí también... Por ejemplo, es mi pensamiento, ¿no? Yo considero como que hay edades también. No sé, por ahí es como un poco... No sé, cuando uno es bebé es como que a veces lo quiere apretar, morder todo. Pero perdóname, ese es un pensamiento tuyo. Claro, yo estoy aclarando que es un pensamiento y sentir mío. Con un tema tan delicado, con un tema de abuso, ya me voy a otro lado. Yo no hablé de abuso. No, no, está bien, pero digamos que está emparentado. Y es un tema tan delicado que me parece que no a lugar, digamos. Es mi opinión, y no a lugar, entonces no lo subas, mi amor. Bueno, la que se sumó fue Cristiana Sinagra, la mamá de Junior, que te escribió ayer. Por lo menos él me dijo señora. ¿Por qué te escribió? ¿Te escribió en privado? Sí, me escribió en privado para amenazarme y decirme que me iban a iniciar acciones legales por lo que yo ando diciendo de su hijo. No sé qué dije de su hijo, más que decir que esas imágenes me daban ajo. Por la palabra asco te puede hacer una demanda. Sí, asco me da. Y lo vuelvo a decir y lo sostengo. No entiendo por qué me pueda hacer un juicio o por qué me quiere hacer un juicio. Por eso, la última, le voy diciendo que vaya cobrando la herencia o que apure el temita de los papeles de Diego para hacerle juicio a todo Twitter y todas las redes sociales que opinaron igual que yo y que opinaron distinto porque a mí también me han matado. Ojalá cobre la herencia. No, digo, porque si le va a hacer juicio a esta Cristiana, porque es Cristiana Sinagra, a esta Cristiana, bueno, que le haga todo Twitter. Igual yo. Vamos a ver el mensaje de Cristiana Sinagra que le escribió vía Instagram. Sí, vía Instagram. Te escribió, dice, yo solo espero que mi hijo te haga un juicio por lo que escribiste. O sea, no te amenazas, te dice que el hijo, en todo caso, te va a hacer un juicio. No, después siguen los audios. Vos no sabés quién es mi hijo. Mi hijo, quiso poner, puso ojo, es un hombre maravilloso y un excelente padre. ¿Quién sos vos por escribir asco este tipo? Vergüenza vos. Vergüenza. Bueno, hablemos de vergüenza. A mí hay cosas que me dan vergüenza. Por ejemplo, yo he salido en culo y me da vergüenza. O sea, también hay gente, no sé, he escuchado historias de mis amigas de decir que hay mujeres, no sé, por ejemplo, que vienen a la casa de uno a vender ropa o vender cosas y se terminan acostando con el marido y hasta tienen un hijo y eso también me da vergüenza a mí. Es ese tipo de historias. No estoy entendiendo dónde vas, pero bueno. No, 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 historias que he escuchado. Estoy dando ejemplos de cosas que me dan vergüenza y me pueden dar vergüenza. Digo, no todos somos la madre de Teresa de Calcuta y no todos somos perfectos. Bueno, es una madre defendiendo a su hijo también. Bueno, y yo me estoy defendiendo yo. No, no, está bien, no, pero digo, por lo que pone la palabra. Me parece que tiene pelos en las bolas el chico para defenderse. Sí, sí, eso sí. Cintia, ¿te mandó un audio? Sí, me mandó dos audios. Dos audios. Vamos a escuchar los audios de Cristiana Cineagra para Cintia Fernández. Seguramente, pero no insultar a las personas. No se hace. La vergüenza es insultar. Vos no lo conocés a mi hijo y por eso no puede hablar. Y después, seguro que te hace un judicio. Y después veremos. Otra cosa, te quiero recordar que mi hijo trabaja desde que tenía 16 años. Y trabaja con dos trabajos, ¿ok?, al día. Mi hijo trabaja. Es un hombre. Y tú ni ni hay una idea de que ni es mi hijo. Mi hijo es un señor, ¿ok? Y antes de hablar de mi hijo, ¿ok?, tenés que contar uno, dos, tres, cuatro. Y no solo tenés que contar. Después tenés que ragionar. Porque tú a mi hijo no lo conoces. Y ahora el asco lo venís a decir en frente a un juez. ¿Ok? Nos vemos pronto. Bueno, la va a llevar a la justicia Cintia Fernández, Diego Junior. Ahora vamos a hablar de eso. Pero antes es importante que no dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Buenos Aires Ciudad. Ahora en un ratito le va a contestar Cintia Fernández, a Cristiana Ciniagra. Te dijo varias cosas. Sí. ¿En Tano o en Castellón? Vamos por Alarraiza. Entre Rafaela... Sí, está. Pobre Rafaela que tiene que escuchar esta cosa. Pobre Rafaela, la verdad que sí. Aprovechá la temporada alta de Soños en Simons. 40% de descuento en 18 cuotas sin interés. Este mes envíos bonificados y entrega rápida y segura. Déjate llevar por las ganas de descansar en primera clase. Mirá. Simons. Descansa en primera clase. Enseguida nos vamos a meter en el estado de salud de uno de los personajes más controvertidos de la Argentina. Un juez que ha dado muchísimo que hablar, que sigue dando que hablar hasta el día de hoy, que es Norberto Ollarvide. Está en un estado complicado de salud. Vamos a ver todos los detalles después del corte. Seguramente, pero no insultar a las personas. No se hace. La vergüenza es insultar. Vos no lo conocés a mi hijo. Y por eso no puede hablar. Y después, seguro que te hace un judicio. Y después veremos. Otra cosa. Te quiero recordar que mi hijo trabaja desde que tenía 16 años. Y trabaja con dos trabajos, ok, al día. Mi hijo lavora. Es un hombre. Y tú, ni ni hay una idea de que ni es mi hijo. Mi hijo es un señor, ok. Y antes de hablar de mi hijo, ok, tenés que contar uno, dos, tres, cuatro. Y no solo tenés que contar. Después tenés que ragionar. Porque tú a mi hijo no lo conoces. Y ahora el asco lo venís a decir en frente a un juez, ok. Nos vemos pronto. Bueno, ahí estaba Cristiana Sinagra. Son audios que le mandó a Cintia Fernández por Instagram. Menos mal que está calabró para traducirnos hoy. Porque si no nos quedamos afuera. Quedamos afuera de todo. Si no tenía que venir Pampita a traducir. Ah, pensé que me ibas a decir Ileana. La experta en cultura italiana es Pampita. Dijiste vos. No, no, Ileana. Ileana es para mí la representante. Ileana es profesora de la Dante Alighieri. ¿En serio? Es profesora recibida con título. ¿Vos lo querías saltar o lo querías? ¿Y vos no? No, yo no estudié nunca italiano. Yo pensé que, no sé, que la familia hablaba italiano. No, no, mi viejo no hablaba. Hablaba un poquito de dialecto siciliano. ¿Y qué se le dio a Ileana? Ileana es la más italiana de la familia. Te juro que toda la vida pensé que venía de tu papá. No, mi viejo no hablaba. Ileana habla perfecto. ¿Y que le habló de Raji para estudiar italiano? Sí. Pero el último año por el Tano, también. El último año por el Tano que tuvo. Sí, pero yo tenía 600 años, Ileana. Ya hablaba. De chica hablaba. De chica, claro. Es más, cuando Ileana fue panelista de LAM. Tuva a Rossi primero. Sí, tuva a Rossi. No sé en qué idioma hablaba Rossi. Nadie entendió en qué idioma hablaba Rossi. Cuando fue panelista de LAM en algún momento la hiciste hablar en italiano. No me acuerdo bien por qué. Sí, acá tengo tanto tiempo que me ha hecho. Y algún traductorado. Algo de esto hicimos. Alfano recitó Macbeth. Claro. Es verdad. ¿Hablas con los sexos de Ileana? Por ejemplo, con el Tano. ¿Te mandás mensajes? ¿Algo no? No, no, no. No, yo sí lo quise a Antonello. Cualquier cosa era mejor que Rossi. Así que a Antonello no te sentía. No, bueno, pero no seas así. Si venía Kau, agarraba a Kau también. ¿Y con Rossi te mandás mensajes? No. No, 2013 el último mensaje. Cuando él me dijo, dejaste de pertenecer a mi familia. Gracias a Dios, le contesté. ¿Y ahora sabes algo de él? No, nada, nada, nada. Ni le pregunto a Tifi que es... Sí, pobre los chicos que están en el mundo. Sí, obviamente. Además, Tifi vive mitad con Ileana, mitad con él. Y bueno, Nico es distinto porque está viviendo afuera. ¿Está libre entonces, Rossi? Sí, libre de él. Sí, está libre. Sí, sí, sí. Bueno, fue condenado, pero no... Pero no preso, digamos. Claro, no preso. ¿Y tu hermana está de novia? No sé, no sé. No sé en qué está el caso. No, no, por ahora hay una condena, pero no hay... ¿Me le preguntás a la nata, por favor, a ver si me averigua? Le voy a preguntar, sí. Que nos averigüe la nata. A ver, ¿qué dice Jorge? Todo culpa de él, todo esto. Sí. Fue su investigación. Culpa, sí. Culpa de los delincuentes. Ahora le traducen mal después a la nata. Sí, te va a enojar otro día. Ángel Lebrito culpó a la nata. No te va a pesar, te va a pesar. Ángel Lebrito odia a la nata. Bueno, Cintia Fernández, tenemos que hacer tu descargo de la señora Sinagra. Uno, dos, tres, cuatro. Me dijo que contara antes de hablar del hijo. Sí, te dijo que querrá sonar a las cosas que es imposible. Ay, pero me lo pide. No sé por qué te piden estas cosas. Pero esta señora no me conoce. Primer punto, nada. Simplemente dije que es un asco. Nunca hablé si su hijo es trabajador o no. La verdad es que no me interesa. De los 17 trabaja. No lo conozco. No sé por qué mezcla todas las cosas. Me parece que su hijo es adulto, que se puede defender y que se defendió con muchísimo... ¿Lo conocés vos a Junior? No, no, no. Porque él te conoce bien, por lo que decías. Sí, igual les agradezco. Y por favor, se los estoy pidiendo, sigan subiendo fotos mías en culo y videos míos de Instagram. Así tengo seguidores de Italia y yo amplío mis redes porque soy una empresaria. Ah, querés ir a currar a Yardas. Por favor, sí, por favor, hago interview, lo que quieras, así te deja de dar vergüenza. Vergüenza es otra cosa. Vergüenza es destruir familias. Vergüenza es otra cosa, señora. No, digo destruir familias con dichos. Lo que pasa es que, Cintia, vos, además de opinar... Porque salta sola. ...puedes opinar por lo que pusiste de asco, dijiste que haga alguien algo, como diciendo... La denuncia. Claro, exactamente. Que alguien haga algo en la cuenta, ¿qué querés? No, por esa imagen, a mí no me gustó. Lo vi al chico incómodo, no sé, o sea, es mi opinión de algo que es público, te repito. Es público. No acusé a nadie de nada. No, pero, a ver, ya lo que voy es que deslizando eso, que alguien haga algo, ahí también adivitas a un dejodeo o pedofilia o una cosa medio... Yo no utilicé la palabra, es interpretación. No, pero no seas inocente. Bueno, también es interpretación tuya lo que ves en el video que otros no ven. Por eso, estaba completado esa frase, por eso también es interpretación mía lo que veo en ese video. Y no me gusta, y es una imagen pública y crítico como a mí me critican porque soy una persona pública y mi accionar muchas veces es público. Si fuera un video privado me estoy comiendo un juicio. Yo lo lamento y hay que le gusta bien y hay que no. ¿Qué, Maite? Uno, dos, tres, cuatro. No, que la mujer de él puso también en sus historias la imagen de Cintia dándole un beso y la imagen de también creo que en Showmatch con Marcelo. Es que yo lo dije, o sea, yo no dije no le doy besos en la boca a mi hija. Yo hoy, por ejemplo... Pero ponele besos de repente, no. No, porque es una imagen pública y yo he besado, yo estoy diciendo, son distintas formas, yo veo un beso de pareja ahí. Puede ser cultural o no, puedo estar de acuerdo o no con una cultura. Así como no están de acuerdo con mi imagen cuando yo le di un pico y como hemos criticado un montón de famosos que le dieron pico en las redes sociales porque eso es una nota cuasi típica. Que alguien haga algo, estás infiriendo. Entonces está bien, vos no lo dijiste. Yo dije que alguien haga un juicio. No, no, no. No, perdón. ¿Alguien haga un juicio? A ver, no seas inocente. También puede ser bajar el video de redes, es tu interpretación. No, pero estás viendo cosas que... Bueno, es tu interpretación, ok. Bueno, y como vos interpretaste que yo dije que alguien haga acciones legales, yo dije que alguien haga algo. ¿Cómo qué? ¿Cómo puede ser denunciar el video y bajarlo de las redes? Bueno, igual si vos decís quiero que le hagan un juicio, tampoco es tan grave. No, y decirle a alguien... Total, revolean todo juicio por la cabeza. Y también decir que alguien haga algo. Puede ser que alguien le diga, que alguien le abra los ojos, que alguien lo hace sobreviedad. Marina. Marina, y no. Marina, Marina. Lo que no es el concepto es interpretativo. ¿Qué quiere que te diga? Es el hijo. ¿Vos cuando dijiste esto de destruir familias a qué te refieres? No, digo pueden destruir familias. Dete cargo, Cintia. Yo me abocado en los fondos. Qué vergüenza. Estoy tirando ejemplos de cosas que me dan vergüenza. Claro, Cintia, somos todos. Por eso te estoy diciendo. Parecemos, pero no somos. Hay cosas que me dan vergüenza, como destruir familias. Por ejemplo. Estoy tirando ejemplos. ¿No puedo tirar ejemplos? Bueno, pero no tendría nada de malo que te haga seco de una versión publicada. ¿Cuál era la versión? Que cuando Cristiana Sinagra tiene la fe con Maradona, se conocieron y se entabló la relación a partir de que ella iba a la casa de Claudia Villafane. Ay, ¿verdad eso? Claro, y bueno, se supone que ahí... Sí, nunca lo supe, nunca se lo pregunté a Claudia esto. No me acordaba. Ella lo niega, ella niega la amistad con Claudia, obviamente. Por eso acá hay dos versiones. Cristiana la niega. Que te haga seco de una versión publicada, no... Te juro, me había olvidado. Ay, sí, pero Cristiana la niega, pero Claudia... Cristiana niega la versión. Del otro lado, siempre dejaron el manto de sospecha en relación. Pero Marina, para justificar, mezclamos todo. Y perdón, la señora no está mezclando todo. Tiene razón, tiene razón, tabuada. Perdón, y yo te pregunto, ¿por qué tengo que aguantar que mezcle fotos mías en bolas? ¿O por qué tengo que aguantar que mezcle que diga que su hijo es trabajador? Si yo no estoy acusando a nadie de nadie, si los demás mezclan yo también. Las fotos en bolas, las hiciste vos, las subiste vos en algún momento, te las tenés que bancar si te las revoleas. Igual, qué horrible. Igual ya fue para el final de la revolea. Y estoy pidiendo, por favor, que suba más. Que te arroben, por lo menos. Arrobenme, por favor. Está verificado 5 millones, punto 2. Me encanta que siga defendiendo a su hijo a pesar de su mayoría de edad. Digo, pero que salga a defenderlo así, con un niacidientes. Pero a mí me encanta, me parece genial. Ah, pensé que eras irónica, como estás tan venenoso últimamente. No, no, pero en este caso no, en este caso no. Digo, yo siento, no la conozco, pero siento mucha admiración por todo lo que ha logrado ella como madre para con su hijo, para que su hijo quiera a su padre a pesar de todo, para que haya podido vincularse, para que no haya hecho nada, para oponerse. Ah, era a favor, ¿de verdad? Sí, 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 de verdad, de verdad. 400.000 seguidores tiene Junior, ¿vos tenés cuánto? Bueno, pero son 400.000, algunos de Italia, a mí me suma si vienen de Italia. Yo creo que hoy llegás a la televisión italiana. Sí, y aparte pagan en dólar, si ustedes me han permitido. ¿Sabes qué? Si fuera por la pandemia, ya hubiera un interés. Bueno, éramos pocos, ¿y quién se mete en esto? ¿Otro disgusto? ¿Quién? Dice, van con mucho asiento. Vergüenza lo que hizo Cristiana Sinagra. Y confirma acá la versión que estábamos hablando recién. Eran amigas, dice esta persona. Qué buena. Claudia y Cristiana. Ay. Y se embarazó del marido. Me indigna, dice. ¿Quién dice eso? Ajá, 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 ajá. ¿Vieron? Quiero saber ese mensaje. ¿Quién lo dice? Yo creo que esa fuente la conozco, pero no sé. No sé por qué se me viene una persona a la cabeza. Es que tienes razón. Y esa persona que te está escribiendo conoce mucho la historia. Está grabando un audio. ¿Cómo? ¿Empieza con J el nombre? Con J... No. ¿Empieza con B corta? En Jacobo. En Jacobo Winograd. Le manda un beso a Jacobo, que nos mira siempre. Besito a Jacobo. No es Jacobo. ¿Solo tu cerebro podrido puede llegar a Jacobo Winograd? El cerebro podrido de hoy. Explícame. No, de esta semana me viene algo que te pasa. ¿Por qué hace poco lo nombraste a Jacobo por algo? Sí, porque mandó unos audios muy lindos. No, igual Jacobo a esta hora no te escribe. Te escribe después de la una. A mí me escribe siempre, pero después de la una, Jacobo. Sí, se arranca tarde, Jacobo. ¿B corta? ¿B corta de Viviana? ¿De Viviana? No. No. Bueno, pará, es un hombre, una mujer, está relacionado con el fútbol. Llegó el audio, es una mujer. Una mujer que conoce mucho la historia. ¿Janina? Janina la Torre, está indignadísima desde Miami. ¿Se ve que está nublado allá? Sí, sí, está medio feo. Pensé que estaba en la playa hasta ahora. Acá está horrible, pero allá creo que solás. Para mí que escucho que no vuelve más. Para mí es para eso. Era un chiste, Janina. Era un chiste. Ya que estoy, opino desde acá, amores. Me salgo de la vaina por estar en el programa. Banco mucho, mucho, mucho a Cintia. Punto uno. Cintia puede opinar de lo que quiera. Cuando vos expones un video en redes, opinás. A Cintia mil veces se tuvo que bancar que le digan de todo y se lo abanca. Hay cosas que hace bien, cosas que hace mal y ella lo acepta y lo asume. ¿De qué habla esta señora que era amiga de Claudia? Iba a la casa, se juntaban y es todo verdad. Le vendía ropa y después se le engrampaba al marido y tuvo un hijo con el marido. Pero por favor, eso es una vergüenza. Quedar embarazada del marido de una amiga. No estar opinando de que a un chico le dio un beso o no en la boca al padre, que te puede gustar o no. Por favor, una vergüenza esta señora. Que le vaya a hacer juicio a los otros. Ahí está. Muy bien. Infiero, infiero, diría Marina Calabrú. Que esto se lo contó Claudio a Janina. Sí, bueno. Porque Claudia tiene mucha confianza con Janina. Es una persona que conoce la historia y que conoce mucho a Claudia y a las chicas. Todos escuchamos la historia, pero digo, Janina que lo asevera tan firmemente lo debe tener de parte de Claudia. Sí, lo que pasa es que del lado Villafañe nunca creyeron que Cristiana Sinagra hubiera pensado en el momento de su relación con Diego que Diego estaba separado. Nunca creyeron en esa parte de la historia. Pero Diego siempre decía que estaba separado. Claro, claro. Sí, igual que le crea algo tan separado. Yo no me quiero meter acá en esta historia. Pero a Lucía Galán también le decía que estaba separado. A todas. Y la llevaba a la casa de Doña Toti y Don Diego. De meses, iba a la casa de los padres. Por eso, claro. Él le iba diciendo a todas. Por eso, hoy Diego no está. En otra época, donde no había redes, donde no había prácticamente nada, casi no había luz. No te podías enterar si estaba, no sé, no eran tan públicas las vidas, no era que subías una foto y ya estaba todo viralizado. Ojo, la primer culpa la tiene el hombre, porque es el hombre de las... Eso lo quiero aclarar, pero no es ninguna carmelita descansa, porque si vos estás yendo a una casa y tenés una relación... Ustedes contaron la cantidad de hijos no reconocidos que tuvo y Maradona, y si no tiene más todavía que no sabemos. Pero a lo mejor no es una santa. Hay un solo responsable, que es un hombre que además no sabía usar el profiláctico, no se cuidaba y no cuidaba a toda su familia. Porque Claudia tampoco la cuida. Está enojada con vos, Janine. Dice, ¿cómo me va a confundir con Jacobo? No, no te confundí, no te confundí, Pedro. Siempre estás tirando data. Igual lo que nadie dijo hasta acá, que la palabra asco como descripción de una sensación personal no es punible. No es delito. Acá no sé cómo es el código penal de Italia, pero acá una causa por decir, me da asco una imagen. Igual acá es una causa portada pagada. Sí, mirá a Marta Rez y la coach, quiere ir a la justicia. Bueno, vuelve Marta Rez, quédense tranquilos. El lunes baila. El lunes baila. El lunes baila y tiene otra coach. La semana que viene baila y tiene otra coach que se llama Cecilia. Que nunca dejó de ensayar. ¿Cómo? Que ella nunca dejó de ensayar. ¿Mar? Nunca. Yo le estoy en el centro de con ella. Me dijo que el único día que no ensayó fue el día. Era domingo, que justamente fue el día que planteó el día que planteó lo de la renuncia, que después borró. Porque yo le pregunté, ¿ya volviste a ensayar? Y me dijo que nunca había dejado de ensayar. Por lo tanto, a pesar de que Judith se fue el viernes, ¿qué dijo? Con la máscara. Hoy está muy bien. Que Canal 13 censuraba, que el poder que tenía. Sí, está prohibido. Está prohibido Canal 13, Marta Rez. Que era lo de Suárez y todo eso. Ahora, vos sos malísima, sos malísima. Mala, malísima. No será, porque la estrategia es buena, la de Marta Rez. Esta más viva que todo. Esto de renunciar y volver. Claro, porque ahora, ¿con qué cara la van a sacar? Ahora ganó un mes de hándicap. Más viva que el hambre, Marta Rez. Desde el día uno que estoy diciendo que es la más viva de todos, Marta Rez. Viva, me encanta. Pero en otro trabajo ahora. A mí me gusta. Es como la princesita. La princesita dice, está todo arreglado, reciben directivas. Yo le aconsejé que con esta nueva coach trate de llegar temprano. Ah, ¿aconsejas ahora? Sí. Ahora la consejas. En este sentido, sí, porque ella me respondió. Ella me dijo en un momento, esto es todo culpa tuya. Y yo le dije, bueno, tratá de llegar temprano. ¿Y vos por este carácter que venís teniendo, la estás aconsejando? Obvio. Siempre desde el amor. Yo le voy a decir aparte que no te escucha. Está complicado. Con mucho cariño. Mánqueme un segundito, nada más, que quiero hablar de algo. La vitamina más completa en sobrecitos individuales, General Day, vitamina C. Un gramo General Day, triple acción. Con vitamina C reforzado, con vitamina D y zinc. Y General Day, multivitamínico y multimineral. De venta en farmacias o en formulatienda.com.ar. Mira. General Day no es efervescente, se disuelve en agua fría más rápidamente y no te molestan las burbujas ni el gas. Además, es fácil de llevar, no se humedece, no contiene sodio, azúcar ni glucosa. Encontrá General Day y vitaminas en sus tres presentaciones. Vitamina C, triple acción y multivitaminas en todas las farmacias de Argentina. Bueno, acá dice Janina La Torre para vos, Bray. Uy, la tenés conmigo, ojo que estoy grabado. Que tiene una valija llena de cosas que le pediste en Miami que no te va a traer. Y ahora que se queda más le voy a seguir pidiendo. No, pero si se queda a vivir allá no te va a traer nada. No, a la larga va a volver, a la larga, a la corta, en algún momento. Por ahí ya no te cruzo cuando vuelvo. Bueno, me voy yo para allá a verla. Bueno, otro lugar disponible en el Brama. ¿Vos sos de los que cree que todos los que están en el telefonito están pabeando? BBVA. No está pabeando con el celular probando filtros. Está pasando su sueldo a BBVA y recibiendo hasta 48 mil pesos de bienvenida. Escaneá este QR y pásalo vos también. BBVA. Creando oportunidades. Les anticipaba antes que Norberto Charbidi está pasando un momento delicado de salud. Y Diego tiene toda la información desde el móvil. Diego, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas? Exactamente. Bueno, Norberto Charbidi que fue internado el miércoles pasado acá en el Instituto del Diagnóstico con un cuadro de COVID. Y ayer fue la última noticia. Tuvo que ser intubado por prevención, lógicamente porque estaba oxigenando bajo, con un cuadro de neumonía bilateral. Un Norberto Charbidi que está obviamente aislado, pero a su vez rodeado de pocos familiares. No tiene parientes directos, tiene apenas una prima hermana, que a su vez tiene tres hijos, que son primos segundos de Norberto, que uno de ellos es el que lo viene a ver, pero en las últimas horas presentó síntomas de COVID. Así que en este momento Norberto Charbidi está sedado. El familiar que lo visitó también está contagiado. Sí, presentó síntomas de COVID. Y en este momento la única persona que está, digamos que viene, que recibe los partes médicos del sanatorio, que de hecho no lo quisieron difundir a la prensa, es un tal Germán, que es ni más ni menos que el chofer de Norberto Charbidi. Igual en las últimas horas al sanatorio han llamado a algunos amigos del medio de Ollarbidi. Ejemplo, Natalia Fassi, que en los últimos años tuvo relación bastante con el ex juez federal. También Hugo Basilota, lo calculo que lo conocen, es el dueño de la empresa Alfajores Guaymallén, bastante histriónico. Otra de las personas, digamos, que tiene relación con Ollarbidi. También Coco Sili estuvo siguiendo la situación. Pero todos me dicen... Coco, porque trabaja con él en radio. Estaban compartiendo un programa de radio. ¿Y Oneto? Claro, desde febrero Norberto era columnista, es columnista de su programa de radio, pero, digamos, es una relación laboral, no personal. Y otra de las personas que también, digo, recibe los partes médicos todos los días, con quien pude hablar, es un personaje importante en la vida de Norberto Charbidi, que es Daniela Batelli, es una locutora de Radio Nacional. Y este año, Ollarbidi hizo pública esa historia, que es una expareja que tuvo Ollarbidi. Estuvo por casarse. De hecho, se iba... ¿Una expareja de él? Se estuvo por casar, exactamente. ¿En serio? Sí, es una expareja, en sus primeros años como... Cuando era majo. En los primeros años, 20 y pico de años, sus primeros pasos en la justicia, habían contratado el Palacio de San Susi para casarse, para hacer la fiesta. De hecho, el padre de Daniela les había comprado un departamento. Sí, es una historia bastante particular, igual ella bajo perfil, viste, nunca salió a dar nota. Y la plantó en el altar, Diego, esa es la historia. ¿Cómo la plantó? Sí, sí, a Daniela la planta en el altar, con este departamento que está diciendo Diego, de los propios padres de Daniela, que ya lo tenían todo, ya con el vestido, todo. La fiesta, la iglesia, todo. Y finalmente él le dice dos días antes, Diego, ¿no? Sí, bueno, dos días antes le comunica que no, pero aparte... ¿Y qué le dice? El padre de Daniela, una familia muy tradicional de Barrio Norte, les había comprado un departamento en Santa Fe y Callao, y ese es el punto de inflexión en el que Ollarbide, digamos, asume su sexualidad, sale del clóset, y bueno, y le dice a Daniela esta noticia, lógicamente, imagínense el escándalo, y años después, con el paso del tiempo, cerró la herida, y Daniela y Norberto se hicieron muy amigos, al punto de que en los últimos años Norberto encaró un proyecto, que de hecho lo hizo público este año, de ser papá, junto con Daniela, a través de la subrogación de vientre. Así que, digamos, familiarmente están estos primos segundos, barra sobrinos, uno los llamaría sobrinos, uno de ellos con COVID, y Daniela, que está en contacto con la familia, y de hecho hoy me contó que, a ver, Norberto está soltero, y la única compañía que tiene es una perrita, que se compró en los últimos tiempos, y está al cuidado de uno de sus amigos. Sí, sí, porque estaba de novio con un deportista. Habían aparecido fotos. Sí, aparecieron fotos, y que estaban, no sabía, claro, por eso no sabía que se habían separado, porque ayer, cuando me puse a hablar con algunos amigos y demás, me contaban, por ejemplo, cosas muy locas, que no usaba celular en el último tiempo. Parece que una vez que le sucedió un hecho, que fue en un baño de recoleta, que él fue a orinar, entraron al baño, y cuando entraron al baño lo apretaron, ¿para sacar el celular? De una forma tan fea, sí, y que a partir de ese momento decidió que él no quería tener contacto con nada, porque además no quería que le hackeen las cuentas, y nada, entonces solamente se manejaba con su chofer, se cuidaba mucho de todo lo que tenía que ver con él. Igual hay una versión, hablando de eso de cuidarse, hay una versión sobre el contagio, que de paso te pregunto, Diego, si tenés información, que es que él había festejado el cumpleaños con un almuerzo, si no me equivoco, el 22 de junio, claro, cumplió 70, y que en esa reunión podría haber sido el contacto estrecho que lo lleva al COVID positivo, que, bueno, otra vez nos alerta sobre el tema de las reuniones sociales como foco de contagio, ¿no? Sí, eso es un hecho, fue así, lo dijo el mismo Norberto, que se contagió en esa reunión, y por otro lado, algo que intenté averiguar, la verdad que hasta ahora no supieron decírmelo, es si Norberto Jarby, de 70 años, estaba efectivamente vacunado, al menos con la primera dosis, ¿no? Uno supone que sí, por ser grupo de riesgo, o si, por eso, llegó a viajar sin que nos enteráramos, por ejemplo, a Miami, y se haya vacunado. Lo que sorprende es que, digamos, que esté internado e intubado, ¿no? Porque se sabe que, bueno, aquellas personas que tienen primera dosis, Sí, por Victoria o Neto. Claro, porque ellos son muy amigos. ¿Sigue siendo funcionaria, Victoria? Sí. Sí. En la Avellaneda, ¿no? En la Avellaneda, sí. Sí, sí. Hace poco... Son amigos. Son muy amigos. De hecho, cuando tenían un programa en Canal 9, o Neto, con Yosina, hicieron... Fue uno de los primeros... Que fue donde fue a bailar. Claro, exactamente, que sorprendió a todos, porque no sabíamos de esta cercanía, de esta amistad. Bueno, quizás o Neto no se enteró y se está enterando ahora como mucha gente, porque la verdad, yo tampoco sabía que estaba tan complicado de salud, internado, ni nada. No, además, intubado está desde ayer. Sí, claro. O sea, es reciente, ¿no? Uno puede tener el diagnóstico... Desde el viaje que estaba internado y se complicó en las últimas horas. Exactamente. Puede no haber sabido. Sí, puede no haber sabido. No, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que ellos eran muy amigos. Pensé que, digamos, tenía conocimiento. Bueno, ya sabe. Alguien está mirando a Lamy y le contó. Sí, sí, seguramente. Sí, seguramente. Entonces, por ahora, el único contacto que tiene, digamos, cercano es el chofer, Diego. Exactamente. Germán, el chofer, que viene todos los días. Viste que cuando vos, digamos, cuando te internan por COVID, tiene que haber un familiar, una persona cercana, que esté anotada en el sanatorio y es la única autorizada, hay una sola, la única autorizada a recibir ese parte médico. Exacto. Por lo general, se hace telefónicamente. Bueno, el nombre que está en el Instituto del Diagnóstico es este, Germán, que es el chofer, pongámosle barra asistente, que en este momento es el único porque, bueno, como decíamos, uno de los tres sobrinos que tiene Norberto Jarvide, que viven en Capital Federal, está con síntomas de COVID. Y la última vez que vino fue el día sábado. Y Diego, y la perrita debe haber quedado con el chofer, me imagino. Diego, y el diagnóstico, más allá de los partes que, bueno, si la familia pide no se hacen públicos, viste que a veces también los sanatorios lo que hacen es emitir alguna especie de comunicado como para despejar las dudas o los rumores, ¿eso no lo van a hacer tampoco? No, me acercé recién y no hay, por el momento, no hay partes oficiales. Lo que dejaron trascender es que, digamos, la intubación fue por prevención ante la baja saturación de Ollarvide. Digamos, dentro del cuadro de intubación no es que está en estado grave, pero sí un pronóstico reservado y está estable. ¿Ginorreni? Sí, sí. ¿Ginorreni, exacto? Sí, sí, hablé con el entorno también de Gino. Y, bueno, por el lado de Gino hay buenas noticias porque dejaron de dializarlo. Ya el viernes pasado y desde entonces le sacaron el catéter a través del cual le hacían la diálisis y está evolucionando de a poquito, sigue intubado, sigue sedado, pero, bueno, la evolución es favorable respecto a la semana anterior. ¿Se acuerdan? Claro, no nos olvidemos que no hay una salida en esos términos de un día para el otro, ¿no? Que viene después todo un trabajo, como le ha pasado mucho, o sea, Raúl Rizo, de ir a una clínica de rehabilitación, de salir adelante, de empezar a trabajar. En su caso, en su caso, en su caso, lo contábamos. La terapia, la rehabilitación pulmonar, la quinesio... Sí, lleva tiempo. Bueno, incluso la pegue, mucho más joven. Y además, ¿se acuerdan que mostraba los ejercicios que hacía soplando el globo y demás que era lo pulmonar que tenía que seguir ejercitando post-COVID? Sí, sin duda, Soyer Vides fue uno de los personajes más polémicos de la justicia, sino el más polémico de todos. Grandes escándalos de corrupción, de un montón de situaciones que han pasado a su alrededor. Vamos a repasar este informe que cuenta un poco de eso. Este es la historia de un juez que supo domesticar y convertir a la justicia en su mejor arma para sobrevivir. Pues derrotado es el que no cree en Dios, el que no cree en su país, el que no cree en su esfuerzo, o el que no cree en su... La amoldeó y la usó a su antojo para acumular poder, favores y deudas. Ninguno de sus colegas de Comodoro Pi tiene realmente ese nivel de exposición que ha llegado a tal punto que si vos le preguntás a cualquier persona en la calle cuál es el rostro de la justicia en la Argentina, no van a decir Ricardo Lorenzetti, presidente de la corte, van a decir Norberto Ollarbide. Su exposición mediática lo ha llevado a convertirse en eso, en eso, en la cara de la justicia argentina, ¿no? Sobre todo la cara de la parte oscura de la justicia argentina. Sus días públicos no empezaron de la mejor manera. Más bien, todo lo contrario. Por ejemplo, no la recuerda en Espartacus. Recuerda en Espartacus. Recuerda en Espartacus. Les pido que se retiren. Les pido que se retiren. El prestíbulo gay regenteado por Luciano Gardellano cambió para siempre la carrera de su señoría. Cuando yo lo conocí, él tomaba agua de la pérdida del bidé. Era pobre. Claro. Cuando me conoció a mí, empezó a tomar champagne, a usar joyas búlgari. En 1998, las imágenes que lo mostraban junto a un taxi boy, fueron apenas el comienzo del escándalo. Empezamos a armar una sociedad de... ¿Usted era socio? Sí. Cuando uno hace negocios y tiene socios, los dos ponen. ¿Usted qué puso en esa sociedad? No, yo ponía el dinero. ¿Y él? Y él ponía esa gran capacidad de protección que tenía. El atildado juez federal Norberto Ollarbide era acusado no solo de frecuentar, sino de proteger una red de prostíbulos junto a un comisario. ¿Cuál es el estado de ánimo suyo, doctora? Les pido, por favor, que se retiren. ¿Pensó en renunciar en algún momento? Les pido que se retiren, señores. No hay más declaraciones. La Cámara de Diputados en pleno, teniendo a Carrió como fiscalizadora, lo acusó para destituirlo por los delitos que él había cometido en cuanto a los que vos señalabas de su supuesto enriquecimiento ilícito. ¿Qué me contestan ustedes si yo les digo que ese video es falso? A modo de conclusión, quiero decirles que a mí no me ha derrotado nadie. Pese a los argumentos, el Senado decidió suspender a Norberto Ollarbide. Aprobado. Y en ese momento, en esa causa que tuvo una relevancia mediática y social muy importante, fue, no alcanzó los votos necesarios para su destitución. ¿Usted ha decidido renunciar? Es una circunstancia que yo no descarto. Y repito, el daño efectuado es infinito. Pero el modo en el que sobrevivió aquel escándalo sirvió para demostrar que él es lo que se llama un juez del poder. El 11 de septiembre de 2001, a las 9 de la noche, cuando el mundo entero enmudecía por el atentado contra las Torres Gemelas, el PJ juntó los votos necesarios y en una reunión secreta del Congreso, lo absolvió de los cargos que se le imputaban para destituirlo. Pese a que había estado casi tres años con licencia asicrática, él después volvió a ocupar su cargo en Comodoro Pi. ¿Se sintió presionado por todo lo que pasa? Era absoluto. Adicto a la ropa formal, hace las compras de sus trajes y zapatos en la avenida Alvear. Almuerza y cena diariamente del estilo campo, de Puerto Madero. Y solía pasar todas sus tardes en el Spa Colmeña. Cuando sube la temperatura en Buenos Aires, la justicia argentina atiende en Punta Cana las increíbles vacaciones de Ollarbide en el Caribe. Le gustan las vacaciones en el Caribe y en Punta del Este. Me acuerdo también el boxeador del sindicato de camioneros, Basile, este que tiene tatuada una pistola en la cabeza cuando salió campeón. ¿Quién le entregó el cinturón de campeón? El juez Ollarbide. ¿Qué tal está el carnaval de Guayuachú? Bueno, estoy en mi provincia, Entre Ríos, y es la primera vez que estoy disfrutando. Es realmente increíble. No puedo terminar de interpretar la alegría de toda la gente. Se sentó en la tribuna VIP con todos sus custodios, tomando una copa de champán y la tribuna empezó a cantar, metelos presos, metelos presos, metelos presos. Y al rato era tanto el grito de la tribuna que se tuvo que levantar y irse. Lo mismo sucedió en el partido de tenis el año pasado en Tigre de Federer. Pero su vida privada no es la razón de los cuestionamientos que lo persigan. Doctor, una sola preguntita, ¿puede ser? Sí, no, querido. Ollarbide está entre los tres jueces más denunciados de la historia del Consejo de la Magistratura. Pero el kirchnerismo se encarga de que no tenga nada de qué preocuparse. Su fidelidad quedó sellada cuando antes de la Navidad de 2009 firmó el sobreseguimiento de Néstor y Cristina por enriquecimiento ilícito en un trámite lleno de polémicas. Efectivamente he sobreseído a la señora presidenta y a su marido. El matrimonio había aumentado un 158%, su patrimonio en un año. Pero en tiempo récord y sin investigación, Ollarbide cerró sin más la causa. Ahí estaba el informe de PPT en su momento. Ollarbide sí había recibido una dosis de la vacuna china. Y Oneto está trabajando en la provincia de Buenos Aires. No está trabajando más allá en la Bella Leda. Ahora seguimos con el tema. Pero necesitas un analgésico y antifrebil para tus hijos. Mejoral para niños con paracetamol para la fiebre y para aliviar dolores. Incomprimidos masticables con sabor frutal. Mejoral para niños. Mirá. Fiebre, dolores, golpes. Cuídalos con Mejoral para niños. Mejoral para niños. Tranquilidad para padres. Desde el lunes vamos a estar a las 11. Recuerden, mi nuevo horario. Desde el lunes. Ahora les voy a contar alguna cosa más porque ya tenemos una sorpresa conectada para todos ustedes. En un segundo. Pero antes, Satial es el complemento para acompañar tu plan nutricional. Ahora también en su nueva presentación, Satial Monodosis. ¿Te preguntas qué hay detrás de Satial? Mirá. ¿Qué hay detrás de Satial? Satial ayuda a disminuir el índice glucémico y el impacto calórico de los alimentos que contienen almidón. Arroz, papa, pasta, pan, facturas. Satial facilita seguir un plan alimentario. Satial no es magia. Satial es ciencia. Satial que Marina ayer nos contaba que el busa. Sí, pero tuve reclamo de coca por Satial. ¿De la coca? Me dijo, dijiste que te lo recomendó Ileana, pero hoy soy yo casi tan fanática como Ileana del Satial. A las 3. Vas el domingo a lo de coca a tomar el té con las tortas que hace Ileana. Me encantaría. Yo soy inútil. Ay, qué rí. Y bueno, cuando se flexibilice un poco el tema de las restricciones, te invitamos. Y lo primero que te pone coca en la mesa, al lado de la azucarera, porque es azucarilo. Satial. Así que, coca, ¿ves que te reconozco que sos fan del Satial? Ahí está. Le mandamos un beso a la coca. Ileana, no sé, porque no me contesta últimamente. No, Ileana es muy mañosa. Y eso que es congelita. Muy mañosa. Contale a la gente que la mala de las calabrosas es ella y no yo. La peor de todas. Ileana es la peor de todas. Marina es buena. Aunque no parezca, es buena. Desde el fondo. Bueno, vamos a saludar ahora a una amiga del AM. El año pasado hablamos con ella y dejó un tendal de muertos. Espero que estemos más tranquilos. Ayer hablamos mucho de su marido, de Ángel Di María. Y está Jorgelina Cardoso conectada. Jorgelina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Bueno, no hablemos de Manchester. Por favor, te lo pido. Que después se pudre todo. Se mataron. No sabés los mensajes después del programa. Bueno, son cosas que pasan. Bueno, la verdad, lo de ayer fue una alegría, creo, para todos los argentinos. Una buena noticia en el medio de todo este desastre que estamos viviendo en el mundo. Una alegría llegar a la final. Y bueno, ¿cómo no lo vivieron ustedes? ¿Ví que te festejabas con las chicas, gritaban? Yo nerviosa siempre. Yo miro la selección desde que soy muy chiquitita, porque tengo hermanos varones. Entonces, en casa siempre se vivió mucho esto de levantarse, de ver los partidos a la hora que sea. Y nerviosa. Imagínate, encima ahora, bueno, mi marido está ahí. Entonces, bueno, nada. Mucho nervio. Me quedé sin voz. Y bueno, nada. Felices. Vi que gritabas un montón. Vos, las chicas también. ¿Con quiénes lo vieron? ¿Tenés algún tipo de cábala? ¿Te sentás siempre en el mismo lugar? Sí. Desde el primer día lo vi con mi mamá, en la casa de mi mamá, y con uno de mis hermanos. Así que nada, es obligación que nos juntemos para los partidos. ¿Nadie se mueve? ¿Todos en el mismo lugar? ¿Mantienen esas cosas? Sí, sí, yo sí. Muchos repiten la comida también durante los partidos. No, la comida no la repetimos, pero sí, sí, sí. Esto del lugar, de comer a la misma hora, sí, 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 lo mantuvimos. Eso se mantiene. Bueno, y hablaste con Ángel, me imagino, después, unas horas después, porque festejaron a lo loco en el vestuario. Sí. Sí, sí, me llamó por camarita, nos vimos un ratito con las nenas y nada, llorando, no podía ni hablar, lloraba. Lloraba. Y sí, sí, debe ser emocionante, ¿no? Porque aparte fue un partido sufrido hasta el final. Uy, sí. Horrible. Sí, sí, sí. Bueno, pero viste, siempre sufrimos. Después tiene un sabor más lindo ganar. Y ahora, ¿y ahora cuándo se reencuentran? Con Ángel, el domingo 11. Ah, ya, ya, el domingo se vuelven a ver. ¿Cuánto hace que no se ven? 44 días. 44 días. Ayer lo escuchaba uno de los jugadores después del partido que hablaba de esto, justamente, ¿no? De todo lo que significa toda la emoción y todo lo que se fueron conteniendo. Sí. Durante estos 40, bueno, ahora son 44 días de aislamiento, ¿no? De esta burbuja de estar entre ellos todo el tiempo sin ver a la familia. Obviamente son privilegiados todos, ¿no? Pero desde lo emocional es difícil. Sí, sí. Uno grande lo lleva de otra manera. Yo sufro por mis hijas. No lo pueden ver, escuchar un audio porque lloran las dos. Y bueno, ya estos últimos 10 días les hice pegar unos corazoncitos en la puerta, en una puerta acá en casa de mi mamá. Entonces, cada día que va pasando, van sacando un corazón. Y ahora están contentas porque... Ay, qué lindo. La cuenta regresiva. Claro. Bueno, Jorgelina, el apoyo de ustedes es fundamental. Hace un tiempito vos le escribiste un posteo súper cálido que le decías, no aflojes, no te rindas, vamos. Él te lo agradeció con palabras amorosas. Me imagino que más allá de ser súper profesionales, también hay momentos que flaqueas un poco, ¿no? Son privilegiados, pero bueno, hay críticas. A veces, ahora llegan los resultados, pero a veces no se dan. Sí, y nosotros sufrimos un poquito más. O sea, Ángel está un poquito más castigado porque es el famoso viejo que hay que renovar. Entonces, bueno, nosotros sentimos una sensación. Tremendo eso. Tremendo. Es un crack. Tremendo siendo tan joven que le íbamos viejo, ¿no? Ay, sí. Sí, a mí me duele mucho porque, bueno, él, yo veo que todavía tiene para dar. O sea, él entra y no lo digo yo, o sea, veo que algo, no sé, que le da un poco de ayuda al equipo que viene un poquito más cansado. Pasó ya. Bueno, siempre fue un gran motivador, además un tipo impecable. Me acuerdo de la charla que tuvimos la otra vez, que a vos te enojaba todos los mitos que hay alrededor de los jugadores de fútbol, ¿no? Que hay de todo, obviamente. Están los que se portan bien, los que se portan mal, los que son buenos compañeros, los que no. Pero tu marido tiene una conducta intachable y es querido por todos, la verdad. No hay controversia en ese sentido. Sí, sí, la verdad que sí. A él lo quieren todos, él quiere a todos. Él, no sé, él tiene mucho cariño por todo el cuerpo, por los butileros. Ayer subí una foto con Marito, que es uno de los butileros, y él lo ama. Y me dice, papá, acá adentro. Y nada, está bueno. Yo le dije, disfrutá, son los últimos años de la selección para él. Lo único que le pido es que disfrute. A él me le dije, no me llamés, no, no, cortá, no me llamés, disfrutá. ¿Te dijo si bailó? ¿Estuvo bailando? Sí, cantó todo. ¿Baila bien o más o menos? Decime la verdad. Sí, baila bien. Porque ayer algunos en el vestuario decían, para vos, Marcelo, le dedicaban los bailes. Sí, lo vi. Sí, él también. Está muy lindo, sí, sí. Ahora, vi un posteo muy lindo tuyo que hablabas de tu papá y de él, ¿no? En las redes para el Día del Padre hace poco. Sí, sí. La verdad que mi papá era muy parecido a lo que es Ángel. Sinceramente parece que, que nada, que la vida me, sabía que me iba a sacar a mi papá, pero no puede ser tan parecido, tan, esos tipos buenos. Sí, 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 total. Y nada, nada, cada vez que hablo de él, bueno, anoche me dormí súper tarde, hoy sigo hablando de él y me sigue, no sé, no sé. Claro, qué emociona, ¿no? Es que Ángel es mi marido, pero también es mi, no sé, es todo. Entonces, nada, me emociona. Es tu familia, compartes la vida con él, tenés dos hijas preciosas, también es una muy linda familia. Sí. Jorgelina, vos sos amorosa también, no nos metimos en quilombos, hoy nos vamos ilesos de acá, fue cortito, pero bueno, viste, no te va a putear nadie. Uy. Nos vamos bien hoy, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Nos podrías tirar los nombres de los periodistas que putearon ayer los jugadores, ¿no? Los nombres de los apuntados. Tengo uno, pero me los estoy guardando para la final. Ah, bien. Hagamos una cosa. Cábala, que salga. El día que viene. Si ganamos, el lunes lo decimos. No, yo... Vos no, lo decimos nosotros, si querés. A mí no me... Sí, no, pero no, no, no creo que sepan quién es. Bueno, sí, puede que sí. No, pero vos no lo contás, nosotros lo reproducimos. Claro. A mí no me gusta... No, no, pero yo soy muy educada cuando hablo. Me molesta mucho cuando se pasan al límite, siempre lo digo, o sea... Es un periodista que ya te enojaste en otra oportunidad. Píate, Salva. Sí, siempre me enojo nada. Sí, yo siempre me enojo. Me enojo cuando la crítica pasa al límite, ¿me entiendes? O sea, escucho periodistas también y Maggi está bueno y... Pero no hay periodistas que hacen... Hay de todo. Se van a tener... Hay de todo. El lunes lo contamos acá. Jorgelina, te quiero agradecer, como siempre, por la buena onda, por salir cuando te llamamos. Mandale un beso a Ángel y bueno, y un beso para vos y toda tu familia también. Dale, un beso a todos. Muchas gracias. Gracias. Desde el lunes, recuerden, estamos a las 11. De 11 a 13 volvemos a nuestro horario. Así que el lunes los esperamos, pero mañana a 9.30. Mañana a 9.30. Una última cosa les cuento antes de irme. ¿En qué se parece una gripe y una mesa? En que ambas tienen cuatro patas. Llegó el invierno. Espectosan, la especialista en problemas de invierno. Te presenta Espectosan antigripal, descongentivo, analgésico, antifervil y antitusivo. Su revolucionaria fórmula de cuatro activos ataca las cuatro patas de la mayoría de los cuadros gripales. Congestión, dolor, fiebre y tos. Espectosan antigripal, descongestiona, calma el dolor, la fiebre y la tos, tomando un comprimido cada ocho horas. Y no te olvides, para la tos, la línea más completa de jarabes. Y para la garganta, Espectosan Garganta, de venta en farmacias. ¿Mañana vuelve el Marina Calabrón? ¿Volverá? ¿Qué dice George? Se quedará. Me quedaron descargos. Gracias, Arco, por los excelentes productos para el pelo que me mandan. Me parece que mañana vuelve Marina, así que por las dudas no la despido, sino mañana te dejen en el tramo. Mañana, 9.30, nos vemos acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!